No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi espalda y la risa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada, nada. Nos hace siempre la imagen y se me danza, no vuelve el malo que hay en tu estampa, preferida ningún lugar. Dentro siempre vas, en mi corazón.